...posible, ni ahorita ni al futuro. Entonces, ahí sí es como difícil, sería tomar la decisión de que solo se cargue lo que es, son 10 pasajeros, máximo nunca el perro de Toyota, y pues que iremos a ver qué entonces hacemos con el resto de muchachos, cómo o quién les dice, no lo podemos traer. De eso sí lo veo yo engorroso. El tema de la licencia de conducción de los menores, sí, eso tiene que traer tres más. Cuando viene o nos lo recupo, con más veras tiene que tener los documentos y el conductor responsable con suficiencia de conducción. En ese tema de más muchachos en el carro sí es complicado, porque entonces ahí sí tendría que la administración municipal decir, escojan el 10 de allá de la vereda tal y solo de estos servicios son 10, porque lo que no lo podemos traer. Gracias, presidente. Gracias. 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 me permito adicionar mis parágrafos al artículo 22 del proyecto de acuerdo 1.07.2019, por medio del cual se estudia el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palojabino Conima para la vigencia de 2020 y se editan otras disposiciones en cual será del siguiente tenor. Parágrafo primero. El honorable consejo faculta al alcalde municipal de Palojabino por el término de cuatro meses realice las incorporaciones, adiciones, créditos, contracréditos y demás modificaciones al presupuesto de rentas y gastos y así permitir desarrollar de manera oportuna el funcionamiento de la administración municipal y el cabal cumplimiento de las metas trazadas en el plan de desarrollo. Parágrafo segundo. El presente acuerdo le permite al ordenador de gasto adelantar inversiones por el sistema de cofinanciación. El Ejecutivo Municipal tendrá por el término de cuatro meses la facultad de celebrar los contratos y o convenios por instituciones públicas y privadas, personas naturales y o jurídicas a que haya lugar sin limitación alguna durante la vigencia de 2020 y acuerdos de reformos contractuales constitucionadas en la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, Decreto 092 de 2017 y demás normas concordantes y complementarias en cumplimiento de las metas de ejecución del presupuesto de la vigencia de 2020 y el plan de desarrollo cordialmente en el Eduardo Salinas, Arcalde Municipal. Sexto. Proposiciones y asuntos valios. Cuando cabido noviembre de 19 de 2019, proposición presentada por el honorable concejal Fernando Cuervo, se invita el señor Rosendo Tujillo, presidente de las juntas con el funcionario. Primero, nos brinda un informe referente a las juntas de acción comunal del municipio. Segundo, ¿cuáles fueron los logros obtenidos hasta la fecha en lo que tiene que ver con las juntas de acción comunal durante el tiempo como presidente de las juntas? Así es, le da la previsión, ¿cuál es la consideración? La palabra está en consideración a la provincia, pero lo que hable en el cambio Cuervo. A prueba de la provincia, pero no va a ver con el cambio Cuervo. Se tiene que tener el programa porque no va a ver con el cambio Cuervo. Se excite al señor Klaus Robert en la sede de víctimas, cuestionario, no dignar informe del último trimestre en lo relacionado con las víctimas. Ha sido le dada la proposición para aceptar esta consideración. Está en consideración la proposición hecha por el honor de Fernando Cuervo para el representante de víctimas, Claudio Rodríguez. A prueba de la proposición hecha por el honor de Fernando Cuervo, es secretaria aprobada por el honor de los comisarios. Y para el periodo de 19 de noviembre del 2019, la proposición se cita a la señorita de Ana Carolina Cruz, enlace de más familias en acción, presentada por la honorable concejal Omaida Marín, con el siguiente cuestionario. Primero, nos rinda un informe sobre el tema de uso mayor del último trimestre. Segundo, nos rinda un informe referente a más familias en acción del último trimestre. Ha sido le dada la proposición del honorable concejal Omaida para aceptar esta consideración. Proposición presentada por el honorable concejal Gustavo Alexander Almonací, invitación a la comisaria municipal a cargo de la doctora Juliana Tálora con el siguiente cuestionario. Primero, sirva de retirar un informe de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2016-2019 a 31 de octubre por parte de la dependencia a su cargo. Segundo, en el evento de no haberse cumplido una de las metas a su cargo, explique el porqué. Tercero, ¿cuál es el trámite a su cargo para un caso de violencia intrafamiliar? ¿Existen otras entidades que tengan responsabilidad ante estos casos? Tercero, ¿cuarto, ha realizado su dependencia campaña de prevención? De ser así, ¿qué temas han sido abordados? Quinto, ¿qué desafíos se ha propuesto para la próxima vigencia y qué requiere para abordarlos? Ha sido le dada la proposición del honorable concejal Alejandro Almonací para aceptar esta consideración. Está en consideración la proposición hecha por el honorable Almonací. Afuera de la competencia, ¿сти slope a la principios wondernoral? ¿Alguien tiene más? ¿Alguien tiene más proposición? ¿O no vales? ¿Quién es lo paralelo pobre bubble ¶ Jesus? ¿No? No. ¿Qué asociaciones agropecuarias hay en el municipio con sus cuadros directivos? ¿Cuáles programas y proyectos de asistencia técnica directa rural se están desarrollando? ¿Qué presupuesto se maneja por esta Secretaría y cuál es su plan de ejecución? En el marco del plan agropecuario, ¿qué programas y proyectos productivos se cumplen o se vienen cumpliendo? Una explicación. De pronto acá en el presupuesto se entiende que la encargada directa de realizar todo el manejo presupuestal pues es la tesorería, desde la tesorería a la oficina de la tesorería, en este caso por contarlo, pero sin cada dependencia rinde su informe mensual o mensual de lo que se viene desarrollando. Entonces por eso hago el presidente. ¿Qué presupuesto se maneja por esta Secretaría? ¿Listo? Donable Rodías. Entonces está en consideración la reposición hecha por el coronable Rodías Adriel. Ah, ¿puedo la reposición hecha por laon- ¿Puedo la reposición hecha por la Nobody Rodías Adriel? ¿Viste la aprobada por una novedoresticulada? Si se apruebe la aprobada por una novedor representa elaria, ¿el cual no togetal tiene algún Thanko, entonces siguiente pregunta, por favor, Fecha de la próxima sesión. Próxima sesión, mañana 20 de noviembre a las 10 de la mañana. Tienen los... La sorpresa en cárcel de la empresa de Amnistelsia. No sé, pues... Venimos de uniforme... Vamos de grande, ¿no? A ver, es un poco blanco, ¿vale? Deberíamos de venir de enero. Vamos a ver el servicio de... Agradecerle a ustedes, a los consejales, al señor William Hernández, a la comunidad que nos sigue a través del YouTube de Facebook, darles presiones muy buenas y que a mí Dios nos bendiga. Muchas gracias. Amén.